Muy buenas tardes amigos y sean bienvenidos a la noticia de la hora. Comenzamos comentándoles que la Alcaldía en coordinación con el Servicio Departamental de Salud realizaron operativos de salubridad en alojamientos ubicados en la avenida Buenos Aires donde se encontró varios de estos con deficiencias higiénicas. Por tal motivo se está procediendo a sancionarlos para mejorar las condiciones de hospedaje que brindan estos lugares, que atentan contra la salud de las personas. Si no se llega a cumplir con lo establecido por el CEDES, se procederá a la clausura. Cambiando de información, el sector de los artistas folcloristas se reunió con el ministro de Economía donde firmaron un acuerdo en el que se comprometen a entregar un proyecto para crear la ley del artista pero por el momento se acordó que se mantendrá en vigencia la ley que indica que los músicos están exentos del pago de impuestos hasta que se cree esta normativa que los beneficia. Entretanto, los artistas folcloristas también pidieron una auditoría a Sobodaikon y Bayen que son las instituciones que están encargadas de regular las actividades de los artistas ya que se estaría cometiendo algunos abusos contra ellos. Cambiamos porque la policía capturó a un hombre acusado de participar en el millonario robo a una sombrerería de la zona Garita de Lima. El sujeto, conocido como el chino Yinta, fue identificado mediante cámaras de seguridad en el lugar. Tras un allanamiento a su domicilio, se encontraron algunos sombreros y herramientas como patas de cabra que utilizaba para violentar las puertas de los negocios donde robaba. La policía aún está en la búsqueda de al menos otros cinco cómplices que se llevaron más de 600 sombreros valuados en al menos un millón de bolivianos.